Hay una enorme diferencia entre conseguir un trabajo llenando una de las vacantes que hay en el mercado, ya sea vía las ferias de empleo, internet o demás, y conseguir un trabajo en la empresa en la que tú quieres, en el área en la que tú quieres. De eso se trata este taller, es conseguir el trabajo de tus sueños y te vamos a llevar desde lo más básico hasta lo más estratégico y al final del segundo día la meta es que tengas una estrategia clara y acciones concretas que ya estén pasando para que al graduarte consigas ese trabajo que tú quieres. Así que bienvenidos, encantados de tenerlos aquí, nos vemos en la fecha indicada.